Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en Transgran Canarias 2016, el día después de la carrera con Geray Durán. Hola Geray. Buenas tardes. Posición, no recuerdo, creo que... 16 o 17. 16, 17, vale, 16. Geray, ¿cómo fue la carrera? Bueno, en principio empezamos súper bien, con el planteamiento que teníamos que era conservar un poquito y no meternos en la guerra de cabeza por este año y conservar un poco para ir después progresando. Así hicimos la táctica, por una vez la cumplí, pero bueno, siempre no todo sale perfecto, ¿no? Y a partir de Teró, pues el estómago me dijo basta y ya no podía correr. Nosotros que te íbamos siguiendo, te íbamos diciendo, bueno, venga, que estos noruegos, que estos tíos del norte no van a aguantar. Al final alguno cayó, pero al final más o menos aguantaron, ¿no? Sí, no cayeron tantos como pensamos. Pero también es verdad que mirándolo es que había muchos y dentro de eso a lo mejor nosotros pretendíamos que cayeran todos y yo creo que tampoco es así, ¿no? Porque todos entrenamos y todos nos lo preparamos a conciencia. Entonces, sí cayeron, pero es que este año había muy buena calidad y mucha cantidad, ¿no? Ajá, sí. Geray, nosotros llevamos desde ayer preguntándonos, ¿no? Te vimos entrar en Tunte y te vimos que te emocionaste y nos estábamos preguntando si nos estábamos porque te dio rabia no estar delante, te dio rabia los problemas que tenías. ¿Qué pasó allí? Bueno, porque al final me sentía un poco impotente, ¿no? Al final el objetivo era terminarlo y estaba sufriendo más que si hubiese ido, yo creo, que los primeros, ¿sabes? El estómago me deja muy, muy, muy caos, el dolor y los cólicos. Y entonces era como, bueno, me estoy dejando la vida y voy a, para mí era como ir a dos por hora, ¿sabes? Era un correr muy, muy despacito y estaba bien llegar a meta porque también es bonito, ¿no? Y yo creo que se lo merecían todos los canarios, pero no estaba dentro de mis planes, ¿no? El ir tan despacio. Si hubiera sido otra carrera, ¿hubieras abandonado? Sí, seguramente lo llegué a pensar, ¿no? Era lo sencillo ayer era coger, subirse al coche de asistencia y, bueno, hay más, ¿no? Pero al final yo creo que había una parte emocional y de ilusión de todo que era cruzar la meta. Y, bueno, se consiguió, ¿no? Porque yo creo que era tan complicado cuando las cosas, cuando vas luchando por los primeros puestos. Y yo creo que esta vez era más todavía. Ya. Bueno, ¿crees que, bueno, lógicamente supongo que volverás a Transrancanaria? Bueno, sí, ¿por qué no, no? Al final no deja de ser mi isla y ellos al final les apetece que esté. Yo no soy de repetir muchas carreras, me gusta ir buscando sitios diferentes. Creo que las carreras de montaña al final son para ir haciendo un poco de aventura. Pero, bueno, esto tiene algo que me apetece estar. ¿Próxima estación? Bueno, vuelvo a la isla, a la circular de Moya y de ahí al Reventón, el Campeonato de España Atletismo. Bueno, Geray, pues mucha suerte, espero que no revientes. No, bueno, con todas esas carreras seguidas no te extraño. Sí, bueno, además llevas ya una ultra fuerte en tus piernas antes de esta Transrancanaria. Sí, 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 pero bueno, de momento parece que el cuerpo lo asimiló bien, ¿no? Entonces, cuando ya vea que no va recuperando tan bien, pues habrá que dejar más tiempo para recuperar, ¿no? Eso está claro. Bueno, pues gracias, Geray. Geray Durán, primer canario, de hecho, en Transrancanaria ayer y gran corredor del equipo. Gracias, Geray. Pues nada, hasta la próxima. Bueno.